En la noticia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han reportado cuatro personas que han sido infectadas con salmonella en nuestro estado, luego de consumir carne de pollo supuestamente contaminada con la mortal bacteria. Un vocero de Foster Firmes dijo que su producto no se ha retirado del mercado y que las infecciones fueron ocasionadas por comer pollo que no estaba bien cocido o que fue manejado de manera inadecuada. Los Centros de Control de Enfermedades le siguen la pista a este brote, pero trabajan con personal limitado debido al cierre parcial del gobierno. El pollo viene de tres plantas en California y se vende bajo la marca Foster Farms con los códigos que ve en pantalla.